Gente bonita, chula y hermosa, bella del Twitch Vamos a iniciar un nuevo directo Nuevo directazo de 12 horas, espero que salga bien Es un buen de tiempo, pero bueno Debo ser más temprano, pero De cierta manera, pues tenía que ir a comer y todo este show Entonces, pues no ¿Sabes qué? Se me olvidó antes de iniciar el directo, ponerle el speech chat Ayer traté de poner más cosillas, ¿esto qué? 600 vouchers, ¿para qué o qué? Bueno, quién sabe, pero Puede estar bueno A ver Ah, ok, es como para el pase, ¿no? Se supone En fin, a ver, mochila Paliseidra Que hay brau Creatisbot Que hay brau Another viewer Que hay brau Paliengatirin Que hay brau Shanuala Que hay brau Comanderud Que hay brau Smallstreamers DC Community Que hay brau Stygian barra baja STYEX Que hay brau LureXX Que hay brau Discord Streamer Community Que hay brau Social Streamer Grau Que hay brau Pues, tío Easybed Que hay brau No, sí No, 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 eres tío Ok Respecto, no está disponible en este momento, dice Bien, de aquí, no veo por afuera Voy a tratar de que se descarguen también todos estos No estaba descargando Qué triste historia Se están descargando todos los idiomas, creo Se está mal Debería descargar solamente el idioma que tú quieras Pero bueno ¿Historiales me reportaron? Bien Ah, no Fue a la A la esta chava A la Netru Ayano Koyi barra baja 11 Que hay brau Ayano Koyi barra baja 11 Dice hola, bro Que onda Ana Koyi Bienvenido al directillo Espero que te guste lo que vas a ver hoy L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Que hay brau L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice Glitch Cat Eh, es cierto, eh A los moderadores no los cuenta, viejo Como Como espectadores Ni pay A lo mejor va a ver una rebaja de moderadores Imagínate L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice Tamos otro nivel L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice Glitch Cat Ando viendo a ver que tanto puedo recuperar O sacar Porque necesito como que Ya subir esta cuenta Mira, este por ejemplo Puedo dar porque me dan gemas Igual estoy haciendo tiempo Para que se descarguen los datos un poco De hecho está en la de Aliester Está descargando las Las skins y todo ese show A ver, mochila Pero de momento voy a tirar uno en la ruleta A ver si Por fin puedo sacar algo L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice que había otra actualización L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice Pixel Bob, Pixel Bob Sí, fue lo que vi Que había una actualización Pero No lo sé A ver si Por fin Un héroe O 20 fragmentos de héroe Estaría bien Ah, pues 90 gemas Claro A ver, tiendas de gemas Tenemos otro tiro A ver Veamos que sale Pues nada bueno No, esperen Pero hay en la de la Ay, lo quité por accidente Hay en la de la tienda Me dan esto, ¿no? Ah, pues Wow No Pues que gran recompensa, bro Bueno, al menos te dan recompensa Antes no te daba nada Simplemente tenías que esperarte Si mal no recuerdo Así que bueno Iniciamos con estas partidonas Mamá, ayer de veterano 4 Me bajaron de sopetón hasta Ah, le estiman en partida, eh Cuidado Y ya es veterano otra vez Dijo que estaba en diamante Y subió No, no, no Creo que entonces el culpable De que bajen soy yo Qué triste historia, brother A ver qué se cuece, bro Miren Maloch Yue Ríctor L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice yo estoy a dos estrellas De subir a maestro A la bestia, bro No, yo estoy bien lejos De subir a maestro, viejo A ver Era Maloch Pero Maloch No, sí Maloch No, Maloch Tal vez aguanta Pero yo, eh, no Y ese pelea en jungla, eh Primera vez que no me toca Ser jungla A la primera Ayanokoyi Barra baja once Dice ya no yengo La cuenta de Codcara triste L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice y si juego contigo Sobrao al terminar Me faltaría Una diez a quince estrellas No, pero de chill ¿Te imaginas? No, me quitaron eso Estaría cruel, eh Tienes razón, viejón Si juegas conmigo Todo este directo Te van a faltar Estrellas, viejo Pero como unas Veinte o treinta, viejo Ah, mira Ahora sí se ve bien El Maloch Igual ahorita Le subo todo el Todo el power A los gráficos Para ver cómo se ve Porque no está En todo el power Ahorita anda En el cincuenta Yo creo De hecho ayer Se veía bien vaciado El directo No sé por qué No me esperé A descargar todo Pero bueno Yo lo que quería Era jugar un rato Lo que sí tengo ganas De tantita coquita, bro A ver, déjenme Sirvo tantita coquilla Y le doy Coca o me voy Y ahora sí Estimo que para mañana Ya están las recompensas Por puntos, bro Estimo Y a ver qué pasa A ver cómo se cuece Ese tema Porque sí va a estar Cañón, bro Igual hoy voy a jugar De todo Voy a jugar arena Voy a jugar Call of Duty Voy a jugar Zelda O sea, hay mucho tiempo Demasiado tiempo Y este Voy a jugar Un loncillo Un rato O sea, depende De cómo se ponga La situación Y de qué tan estresado Este del juego Hago una transacción De juego También había uno De terror Que quise probar Pero No sé Se ve medio raro El juego, eh Sí necesita acá Un Un cambio De gráficas, bro Y que ya sea todo, ¿no? A ver Aquí tengo Mi interfaz No olvides Lo que no es Miren ahí Cuidado Que pueden robarle Ah, mira Se extrajo al Max Porque el Max De cierta manera Quita la regeneración ¿Por qué no puedo pegar? A ver, espera Espera, espera, espera No me deja Estos botones No me gustan, bro Así no A ver Cómo Cómo le cambian Los botones Aquí Surtito Así sí No manches, bro No podía pegar Ah, qué buena Va a esperar A que saque La La espada Para irse atrás De mí El cerdo este Así que bueno Hay que jugar Con más cabezas, señores A ver Ah, por eso Me ganan El nivel ¿Verdad? Ahora lo entiendo Todo Ok, ok Por eso Es un nivel Cuatro No, no subí A nivel Cuatro Sí se lo llegó A quitar La jungla Aquí Limpia Tu bro No me interesa Limpiar Por el momento Tienes a la jungla Ahí Así que Haz lo que quieras Gracias Sabía que te ibas A desesperar Ahí lo malo Es que va a ir Este Directamente A por Nacrot No, por Sata Se fue Está loco Ese vato Bien Ahí Como tal No puedo Rotar Como Él rota Pero Si puedo Limpiar Y más Porque Los minions Van a estar Como llegando Por Vaya Llegaste Te gastaste La 2 La única Que te servía Bro Bien Así para poder Rotar Viejo Si no No voy a poder Rotar Nunca Ese razo Está bien Loco Bien Viene Regreso Para limpiar El max Que va a ir Para allá No creo Que le tarde Mucho Su ulti Es lo único Malo Bro Que el max Tiene como Buena rotación Ya no tiene Manada De hecho Está bien Así está Mejor Así Ya no puede Rotar El viejón Este Ah pues Si puede Pero bueno Tengo que meter Presión En la Línea Pero aún así No creo No creo Que haga Nada Y voy Limpio Mid Y voy Para abajo Enfriega Es lo Castroso Del max Bueno Entre comillas Castroso Porque en cuanto Salgan Ballestas A ver Si le dan ganas De rotar Al cerdo Este No sé Tu excusas Para el fracaso No se vio Al Agas con Ese Puerco Creo que ya Hay ballestas Si ya hay ballestas Ya le tiro La torre De una Al puerco Este No Todavía No hay ballestas Bien Ahí Le diste La vuelta Ahí Chido Si Si Corre Corre Ajá Ajá Bien Allá abajo Señores Ahorita Les va a caer El max Que es lo bueno 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 Entre comillas Porque aquí está El jungla No 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 puedo Hacer nada Por el momento No puedo Hacer nada Por el momento Bien Ahí era Por si querían Entrar Regeneramos Vida Antes de que Nos presione La 1 Y Acá por lo que A veces Están Crevillando Hasta loca Bien Nos quedamos Masacrador Aquí que En lugar De derrotar Ellos O el max Roto No ma Que buen Ceseo Es Bien Bien Ahí Tiramos Torre Casi Se muere Ese vato Si yo digo Que nos tenemos Que ir No Nos Tenemos Ese vato Si bro Ese vato Este Eh Mi bot Por que no habla Algo Tiene Algo Tiene de malo El bot Ahorita Lo voy a reiniciar Ya Ya se reinició De hecho No me deja ir El max Es lo malo También el max Puede cancelar Tu vackeada Eh Dejen poner El bot Otra vez Y lo voy a reiniciar Porque si no Mensaje Viper Dice Sale Partida Con micro Cara sonriente Ahí está Que no me ven Viper Sale partida Con micro Como 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 Que no se supone Que ya había quitado Lo del Bueno Viper Barra Baja Bid Dice Jugamos Al teto ¿Cuál es El teto Bro? Al rato O al teto No sé Cual sea El teto Bro Ayuda El sword ZZZZ Que hay Bro El sword ZZZZ Dice Llegué Viper Barra Baja Bid Dice Tu te agachas Y yo Te lo Meto Y Bergamer Dice Onichan Nia Es neta Bro De ese Mensaje No lo negaré Estuvo Bueno Bro No lo puedo negar Estuvo bueno El juego Que buen fallo Que buen fallo De esa Bienvenidos A los que van llegando Night Bienvenido Viper Barra Baja Bid Dice O podemos Jugar Al de la Piragua Sonrojado No Mejor No Dice Como se Bugea Esa Voz Como que Como se Bugea Esa Voz No Es que Lo que pasa Es que Ese de puntos Que creo que es el blanco Se supone que yo lo había quitado Bro Eh O cual voz La que tengo Del Del Speed Chat O Speed Chat Algo así Si me hablas de ese Pues Es que mi teléfono Es un poco extraño Y tiene muchas Funciones Dice La voguimos una vez Con un cuate Y la hicimos Gemir V Lol No Yo no No he intentado Hacer eso Bro Eso suena muy Muy pervertido Viejo No Que 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 Cosas Dices Bro Luego me Enseñas Como Bro Va 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 Piper Dice Quieres Piña UW No bro Tu Ya Tu ya No eres De confianza Bro Siento que me Estás insultando Viejo El Sword ZZZZ Dice Pero Vine solo A saludar XD Debo hacer Algo Así que Volveré Más o Menos En unas Dos O Tres Orillas Después De todo Creo Que Terminarás A las Cuatro De la Mañana Verdad Más O Menos Si Dice Como UW Un Pegaso De Jot Ok No Si Bro A las Cuatro Voy a Terminar Directo Dice No es Nada Malo La Piña Es Pa Endulzar Nada Lo Sé ¿Y Qué? Parece Falso Quisiera Meterme Contra Este Perro Pero Mejor Prefiero Tirarle La Torre Bueno No Tibergamer Dice Te Quiere Meter Una Paliza Básicamente Corre Correcto Bro Y yo No estoy Para esos Juegos A ver Esperen Tantito Ya A ver A ver A ver A ver Creo que Ya ganamos Esta Partida Viejo Es Es Más Que Evidente Pero Luego Así Pasa Ya Estamos Ganando Todas Las Partidas Y De Repente Pum Para Endulzarle La Cara V V V Para Van V Con Z Z Z Z Z Dice No, me metí bien mal Me fui con todo por ese rasgo ¿Y Nel? Lo bueno que lo sigue baneando eso Bueno, en sí ya no hay tanto problema Porque se supone que el canal es más 18 Así que de cierta manera Sí pueden escribir esas cosas Pero yo no las digo Es lo triste No me gusta ser grosero, señores Family friendly, family friendly Ay, pensé que no tenía coca y sí tenía Casi tiró mi coca Se come bien What the fuck Se puede decir Eso no lo leyó, eh Cuidado Hay algo mal con tu comentario, bro A ver O el bot se cansó El otro no le gustó, eh El otro mensaje no le gustó, eh, bro Cuidado El botcillo anda loco El botcillo anda loco Son sonriente Ah, qué buen deseo me hizo, eh No maban bien en dos por mí Tibergamer Dice Dice Fue a loco Me sigo preguntando Cómo le hizo Naruto con Hinata Biber barra baja B Dice que rango andan Parecen bots Esos enemigos En veterano Bien, ahí señores Necesitamos el Abajo el sato haciendo de las suyas, bro Eh, 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 eh Hijo de puerca, bro Este vato está muertísimo, bro Dice Los clones son muy útiles Para sonriente Ya, va a estar abierto, bro El sword ZZZZ Dice Ya me falta poco Para llegar a plata En el Wild Rift Glitch Cat Lo ley Le vamos a darle un ratito, eh Un ratillo No hay tiempo para todo, señores ¿Por qué en Lata me habla en inglés? Si en... Dice Bibletú Bibletú ¿Cómo le hizo Naruto con Hinata? No sé, bro Yo también me lo pregunté Pero Hinata le gustaba Desde el principio Así que No es como que Ella ha dicho mucho Dice celular Gainu Viper barra baja B Dice ¿Por qué es bot? Ahora los bot hablan en inglés Viper barra baja B Dice KKKKK LOL Nah, si fueran bots No Te diviertes A la bestia Krega no tiene a ti Ya está Bien No quería hacer eso No quería hacer eso Quería poner un retírense Pero salió chido Era un azulillo ¿Por qué no? A ver si no me matan Por andar agarrando los azules Que no me pertenecen B barra baja B Dice Hay lugar Para uno más Cara con calor Simón Ahorita no estoy Jugando con nadie El Mac dice Que necesita manos Que anda jugando Con la tula Dice Es que estaba viendo Este Un video allí De Dragon Ball Y Valió bestia Marta Ibergamet Dice No por V Iper barra baja B Dice Siempre Que veo Si Scream Anda Con esa Carga Ibergamet Dice No te Hagas No bro Nada de eso Viejo No Ya No escapaste Viejo Lol Le traía odio Dice Tengo los secretos De Estados Unidos Para sonriente No Nada de eso Viejo Andaba viendo No De Dragon Ball Z Acá Bien sabroso El torneo del poder Creo Y de repente Valió que eso Y aparte Estaba haciendo Algunas cosas Iper barra baja B Dice Jajajajaja F S An T T T T Y Bergamer Dice Dale De Bulma Sirve V Ese vato Y Bergamer Dice No sabía Que te gustaba Root 34 Root 34 Por fin Ganamos una señores Es que es inicio de stream Al inicio casi siempre Ganó Después ya valió shit Después las partidas Valen queso Pero bueno Viper barra baja B Dice Linkia Fantasma Linkia Fantasma A ver Y entonces Se la rifaron ahí Pensé que me iba a ganar La línea El Max Dice PJ Sugar Alguien que se quiera unir Ahí está el El ID de la sala 67 47 Estamos en la TAM 6747 El ZZZZZ Dice Recuerdo que en el Anterior 12 horas Empezamos ganando 4 seguidas Y después empezamos A perder 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 Y Perder Simón Ahí está el buen Viper Cuidado con el Viper Anda con todo Y Lope Viper Barra baja B Dice Hype Hands 2 Es maestro Bro Nos va a carriar Bro Ok Entonces ¿Gonter es Este Ibergamber? Sí Ok Recuerdo que jugué con ustedes Hace tiempo Lo que no me acuerdo Es a qué horas Era la hora De los bots Para subir Estrellas fácil Pero Hoy lo averiguaré Creo que era Como a la 1 A 2 De la mañana ¿No? Ibergamber Dice Hay micro Para sonriente El Z Z Z Z Casi no ocupo El micro Dice Camino a bronce Empieza ahora La primera partida Fue de chocolate Kappa Viper Barra baja B Dice Kuka Casi no ocupo El micro Bro Por temas De que no se escucha En el directo Y en el juego Debo de tener Dos teléfonos Para poder usar El micro Pero en disco Y como dos micrófonos Por así decirlo Serían Dos micrófonos Y dos Está un poco extraña La situación Ahora entiendo Por qué cuando Seen stream Tienen el micrófono Y aparte los audífonos Con micrófono Uno es para directo Y uno es para hablar En el disco El sol Z Z Z Dice Tienes tu coquita Para aguantar Las doce horas Si ya Ya estoy tomando De hecho Ya estoy tomando Coquilla Lo que no sé Es que creo Que me quiere dar Gripa Ibergamert Dice Y sus hembras Se las comen Bajo el escritorio V Na veres Las veres Son castrosas Bro Creo que me tocó Jung La verdad Si Vaya novedad Y banearon al mono WTF No, 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 no No, 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 no Vibberger Dice Te dejo Subsidi Ceze 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 es lo ni nada o sí podría ser una buena dice onichancho ni chancho podría ser una buena una buena opción no está en tanto se hace así que creo que puedo armarla con con cefis o nicho no bro y bergamer dice no se pudo cara triste no se pudo bien bro dice onichancho está larga uno más para cortarme el cabello viejo mano sea lo que me sigue para que me pueda cortar el cabello viejo a la bestia ya son menos cada vez más juego de palabra verta y ver también gracias viejo por seguirme miedo ya son 80 no faltan 20 para cortarme el cabello bro y bergamer dice me llaman el verga larga jajaja pacu 0 a 8 hg que hay bro pacu 0 a 8 hg dice todo bien bro si todo bien bro nada más que zzzz dice estas a 20 a 20 correcto viejo pacu 0 a 8 hg es un nuevo vieiriñi y bergamer es un nuevo vieiriñi ahí está ese es el que me gusta que diga eso los nuevos vieiriñis te damos la bienvenida a si bro ya estamos a 20 de que me corte el cabello me estoy comiendo hasta las uñas viejo no maja pacu 0 a 8 hg dice arroba vieira link taken rg y plat taken rg taken rg pla anciano barra baja 619 que hay bro anciano barra baja 619 dice que dice que chingados esta pasanda es de guato que anda bim bienvenida espero yo si puedas jugar ah no que te vas a ir verdad no no hagan eso yo quito el chat si lo sabía lo sabía bim lo siento no podía más lo tengo en audífonos señores ahorita que se pasen los dos mensajes de la voy a ponerlo no se preocupen no manches bro mis oídos ven digo anciano lo que enseñas bro por eso te adoro anciano pero no lo hagan por favor a ver si lo puedo poner ya que le paso que hay mucha gente nueva dice aaa 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 anciano barra baja 619 dice arroba tinini barra baja vim es lo que veo si hay mucha gente ahorita se están uniendo poco a poquillo de hecho ya van veint Faltan 20 No te preocupes, bro Hay mucha gente nueva De hecho, me sorprendió y dije Bueno, faltan 20 para los 100 Cada vez menos Así que cuidado Dice otro mensaje y lo baneo LOL Dice después podría jugar contigo Soy diamante 2 por suerte Anciano barra baja 619 Dice permaban Y ahora sí me mató Pensé que sí le aguantábamos el tiro Dice XD Donde que vi Me es moderadora, bro, aguas Aguas La BIM sí cumple El ZZZZ Dice tranqui, tranqui No hace falta BAM Solo un timeout de 1000 segundos LOL LOL Sí, sí, no hace falta BAM señores Podemos KIKKSX KIKKSX Dice Paku08HG Dice D.R. exagerado Anciano barra baja 619 Dice todos son mods KIKKSX Dice PNPNPNPNPNPNPN Sí, bro, es la más chiquita Pazu 0 8 H G. Dice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. El상 ZZZZZ. Dice es la lolly del canal Kappa. Anciano barra baja 619. Dice tiene 8 años Vin. Pinini barra baja Vin. Dice ahora que 8. No, pues adiós azul Dice no, pensé que ya los cumpliste Anciano barra baja 619 Dice entonces tienes 7 Dice no like this, no like this Pacu08HG Dice lápiz japonés, lápiz japonés K-I-K-A-K-S-X Dice dame mod, digo beat Pinini barra baja beat Dice Nels, el sword zzzzz Dice 3 tómalo o déjalo kappa Anciano barra baja 619 Dice na creo No, de hecho el beat va a ser un modo recompensa por puntos Así que esperenlo viejones Pacu08HG Dice te lo matas Eh, muy buena Miguelón Anciano barra baja 619 Dice mejor pasen patas Hijo de puerca Pacu08HG Dice yo sabía que lo matabas jajajaja Anciano barra baja 619 Dice donde está 3L pinche gil mayor que, v Tinini barra baja beat Dice arroba Anciano barra baja 619 No está el de las patas Miguel flow barra baja barra baja Que hay bro Miguel flow barra baja barra baja Dice que onda pa como están Anciano barra baja 619 Gracias por ser un viejirín y más bro Dice no puede ser beam El sword zzzzz Dice ahora faltan 19.19 19 más si te cortas ese cabello Hoy se llega a los 100 Link V No sé bro Anciano barra baja 619 Dice a la cuenta de 3L oro Tinini barra baja beat Dice arroba Anciano barra baja 619 Pues no está Tinini barra baja beat Dice invócalo en el DC Pacu08HG Dice usaste alguna vez a Tara Miguel flow barra baja barra baja Dice de nada guapos y guapas lanzando besos Tinini barra baja beat Dice HTTPS2.diagonal.discord.gg Ahí está el buen discord del canal señores Por si se quieren unir también Ahí les digo que ya voy a hacer directo y todo este show Y me baiteó la ulti bro Casi muero por vaca ahí literalmente Voy a ver si podemos ayudar en algo No creo No K I K A K S X Dice regalen skin de Violet tan siquiera De la línea K I K A K S X Dice ojo topaz No sé por qué siento que el este bro Tinini barra baja 619 Dice manda tu pack y si Tinini barra baja beat Dice hey Tinini barra baja beat Dice hay menores Si bro no manches como que que quieren el pack No 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 Anciano barra baja 619 Dice ya saquen a la niña No eso es imposible señor Anciano barra baja 619 Dice que ya se puso el chat más 18 Si bro ya está el chat más 18 Así que cuidado Toda la jungla de allá limpiadísima bro No hay tos no hay tos K I K A K S X Dice no joda anciano Ya con 85 años y pidiendo pack Eh no tiene 100 bro Tiene 100 Por eso es este pervertido el anciano Porque tiene 100 años Cuidado Anciano barra baja 619 Dice soy viejito cachonde Tinini barra baja beat Dice arroba anciano barra baja 619 Uy Anciano barra baja 619 Dice bueno fuera tener 85 Es como el este como se llama Como el Nicolas Flamel de Harry Potter viejo Ya tiene sus 200 años el bro Nada más que no los aparenta Como que detenido a la cucaracha Si ni daño tiene Y me está robando toda la jungla bro Pacu 0 a 8 H G Dice usaste a Crestes un pez martillo Que su ulti se convierte en gigante Y con mejores habilidades Jugaríamos un estándar Si quieres A Crestes No lo tengo bro creo Lo tendría que comprar Pero ni oro tengo bro Así es en la tan viejo Anciano barra baja 619 Dice no sabe ni usar drag Anciano barra baja 619 Dice puros tacos de aire agarra Madisen barra baja muy barra baja bug Que hay bro Pacu 0 a 8 H G Dice jajajaja Pobrenía Alice Dea No manches Están jugando con mis sentimientos Nada más porque estoy aquí En eneasino En lata No dirían lo mismo señores Anciano barra baja 619 Dice que pedo que pedo Mucha gente nueva Anciano barra baja 619 Dice not like this Not like this Tinini barra baja bin Dice S-I-I-I-I-K-I-K-A-K-S-X Dice no soy nuevo Tinini barra baja bin Dice me fui por unos días Si bro Y hay gente nuevísima Está bien Que siga creciendo este show Poco a poquillo Tinini barra baja bin Dice me da ansiedad Me da ansiedad Anciano barra baja 619 Dice X2 Anciano barra baja 619 Dice jajajaja Eh nomás se me trabo ahí Bien loco bro ¿Vieron eso? Fue bárbaro Anciano barra baja 619 Dice que rico carne es fresca Jajajaja Este vaca A la bestia andan con todo eh Nada más me bajan de 3 tiros bro Y tengo bien la voy Pacu08HG Dice yo vine porque me sentí aburrido Y cuando me siento aburrido Empiezo a buscar gente en stream De uno de mis juegos favoritos Y lo encontré a el jajaja Igual cuando encuentro a un streamer Que no conozco Me quedo como todos los días Viendolo K-I-K-A-K-S-X Dice tremenda biblia El de arriba Anciano barra baja 619 Dice amén Ay 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 Hola bestia bro Mini barra baja BIM Dice mucho texto Pacu08HG Dice imagínate el de A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Panamá no es todo tan arco Se les agradece Dice cierto Dice ya me conseguí otro sugar Pacu08HG Dice yo sabía que te ibas a quejar Anciano barra baja 619 Dice confirmo muy pocos Estremean A-O-V Pinini barra baja BIM Dice TP Fufun TP Fufun Anciano barra baja 619 Dice cálmate BIM Si no He visto a varias que estremean Aren of Valor Que estén en otro idioma Es otra cosa Pero Hay varias que lo estremean Pacu08HG Dice yata no jodo más XD No, no, no Tranquilo No, no, no Encien si Yo he visto que estremean Pero No son este Anciano barra baja 619 Dice hablo en español No MMS Pinini barra baja BIM Dice Arroba Anciano barra baja 619 QEU Cosas K I K A K S X Dice si hay muchos Que hablan español Como el Jairkun Pero es re aburrido Anciano barra baja 619 Dice en otros idiomas Me vale VRG Pacu08HG Dice Cuidado eh Porque No hombre A poco Pero Pinini barra baja BIM Dice yo sigo como a 10 Que juegan A O V en español Ah Son los UGAR Ahora ya sabemos Que son los UGAR bro ¿Por qué se vino para acá? Ah No Pacu08HG Dice escribí eh 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 Porque se me trancó el cel y vi que estabas revoke XD Ah Ay 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 Si a mi también Como que Ah no Se me esta bugeando la partida señores Anciano barra baja 619 Dice wey yo siempre buscaba y nunca vi directos de A O V En español Anciano barra baja 619 Dice Raz M M DAS Yo buscaba Yo he buscado directos de Arena of Valor Y he visto que uno que es este Que si habla español Que se llama Link Link Y no se que mas Lul Mmm Ustedes Anciano Anciano barra baja 619 Dice que se llama Link Vieira No Se llama Link No se quebró Anciano barra baja 619 Dice jajajaja Pacu08HG Dice yo encontraba puros yanquis y montón de chinos jajaja Anciano barra baja 619 Dice confirmo lo de Pacu Tinini barra baja BIM Dice mi tarea Anciano barra baja 619 Dice que me ibas a decir wey A la bestia No, 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 no Ah, lo de Link Pero no me acuerdo bien su nombre Pero iniciaba con un video de Link Literalmente Y luego iniciaba con el Arena Y estaba un poco raro Pacu08HG Dice literal Hablaban los chinos chinchengalas No, bro Necesitamos un anticura bien sabrosamente ahí Uni barra baja BIM Dice le mira raro asterisco Anciano barra baja 619 Dice entonces pásame streamer de A o V en español Para ya no verte No Mejor te paso unas patas ahí con el Gil Anciano barra baja 619 Dice le mira raro el asterisco jajajaja Era lo que iba a decir Pero me la ganaste anciano Pacu08HG Dice ya me imagino un chino puteando Guay de Betty Veslo y yo también guay 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 Este que le si... Raykarkrex Que hay brau Raykarkrex Dice buenas asterisco W asterisco ¿Qué onda del karkrex? Bienvenido al directillo Es que lo de los mod Está raro eh Dinini barra baja BIM Dice yo si les entiendo un poco Dinini barra baja BIM Dice bibletunf bibletunf Anciano barra baja 619 Dice faltan 19 perros Nooo Ese no se suscribió bro Nomás entró No dijo que era nuevo viñe... Vierini bro Cuando dice que es un nuevo viñe... Vierini es cuando me preocupa un poco Ahora sí Jajaja Ahora sí bro Anciano barra baja 619 Dice hablé bien cabrón Nomás necesito corta cura viejo Porque estos vatos A ver Regeneran más vida que no sé qué Dice ya no suscribimos Pa' ser buena gente Anciano barra baja 619 Ahora sí faltan 19 Dice a mí me aparece Que son 81 K-I-K-A-K-S-X Dice que hueva suscribirse Mejor acepta un polo Nomás Me spunearon Y no salió la ulti bro Bueno pero gastaron todo ahí La más poderosa es la... Ahí está cerda Vea la tiradora Bendigos estoneos Pobre de la cucaracha Anciano barra baja 619 Dice te acepto fotos de tus patas Con calcetín Pacu 08HG Dice asterisco grita como macho asterisco XD Anciano barra baja 619 Dice si no, no de nada No de nada dice Con calcetín Anciano barra baja 619 Dice con calcetines de Halloween Imagínate no tengo de esos bro Tengo unos rotos ¿No cuentan? K-I-K-A-K-S-X Dice che viejo cachondo basta o te denuncio Ves Vas a llegar a la FEPA de Anciano ¿Cómo la ves? Anciano barra baja 619 Dice ya fui a la cárcel por BIM Fuertes declaraciones viejo No mejor no voy Se está poniendo fea la cosa bro K-I-K-K-Rex Dice no man Este chat está peor que los del VR chat XD Ah caraja Anciano barra baja 619 Dice mínimo dos años en cada cárcel llevo Viper barra baja B Dice no se puede así No bro Viper barra baja B Dice mucho chat te distrae Papi08HG Dice es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y yo me lo puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Si íbamos bien hasta que me distraje A lo mejor es eso bro Al inicio todo bien Todo al 100 y de repente Papi08HG Dice jajajaja como suena Anciano barra baja 619 Dice si vuelven a cantar Requeso en permaban K-I-K-A-K-S-X Dice regala skin de Violet Pistolera dorada Viper Bueno jugaré una más así A ver si sí es cierto lo de Ah bueno Entró la buen BIM Papi08HG Dice puedo jugar Soy Diamond Ah Simón No hay problema nada más que En lo que te vas uniendo K-I-K-S-X Bueno Voy jugando una en lo que se van uniendo Y ya le damos Ya sea normal o O este O Classic No hay problema Pero a lo mejor si tienen razón eh Me distraigo mucho con lo del chat En fin Anciano barra baja 619 Dice te daría carrito Pero lo desinstale ayer XD ¿Tú te pareces al Gildes Instalando los juegos? K-I-K-A-K-S-X Dice yo te doy carro Pero da tremenda hueva Anciano barra baja 619 Dice mejor cada el lol ¿Mejor qué? Raider no 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 Anciano barra baja 619 Dice era saca XD El lol ahorita en un ratillo más Sacamos el lolcillo bro A ver Cero yue por favor Bien mandaron la pain Anciano barra baja 619 Dice mejor nos sacamos las pichulas Y nos las medimos No creo que eso funcione bro Agua es que quieren un yan eh Un graxillo de bolsillo K-I-K-S-X Dice pero no vale Viagra viejo mañoso Anciano barra baja 619 Dice uy no Entonces ya valió madre Anciano barra baja 619 Dice me rindo Dijo el duende verde Ya valió bestia bro Vengo con la tilín Valió bestia bro ¿Será Gigi? ¿Por qué no me da mis arcanas viejo? Anciano barra baja 619 Dice hablando de pichulas Y eliges el tilín Anciano barra baja 619 Dice tremenda golosa Necesito mi Ahorita voy a ver Cómo hacer bien mi build Porque no me deja usar Las arcanas que yo tengo bro Y ya no te las deja cambiar Aquí en el juego Tengo que chequear bien eso bro K-I-K-A-K-S-X Dice es una niña De 10.000 años De edad X-D ¿La tilín? Nah Ah ya si lo vamos Contra la telanas La tenalgas No, 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 no A ver qué tal nos va Con la tilín Y traemos un tito graca Así que vamos a ver Qué tal se nos da Anciano barra baja 619 Dice si que pedo Con eso We and a bug Las arcanas Y ya no se puede Escribir verdad No bro Andan medio rara Las arcanas Ni siquiera te dejo Usar las que tú quieres Ya son Predeterminadas del juego bro Ahorita lo voy a checar Bien porque Si necesito verlo De las arcanas Bien bro Anciano barra baja 619 Dice ese Grag va a agarrar Puros minions No mira Ya se lo están agarrando A vertazos O sea ya Anciano barra baja 619 Dice como tú comprenderás Ah ja ja Graciosa Andale por puerca Por puerca Ok viene a nivel 2 A gankear Y no tiene nada Me espantó Dije Ya llegó con ulti Me va a morir We Y no Si bro Es lo feo Es lo que yo digo Yo le compré Las arcanas Literalmente De De daño crítico Bro Y por sus temas De que Según no puedes Usar tus arcanas Bien Creo que me dieron La asistencia A lo que estaba buscando Señores Así nos podemos Hacer un dragoncillo Yo digo que a lo mejor Si no Nomás llego a darle El castigo Ay este hijo De su puerca Me aventó a ejecutar No Maldita telana Ese punto Que si yo bro Bueno ahí sigue Pero Me dio la ulti Del sanis Y ni siquiera Estaba ahí cerca Bro Traspasamuros El desgraciado En fin Arena of Pug A ver Voy a ver Lo de la build Ese está bien Ese está bien Este no me Acaba de cuadrar Pero bueno Y bien Tal vez se lo cambie Por una muramasa Ya que traen un Arthur Y esa cosa No la voy a poder Bajar con él ¿Dónde estás Arthur? ¿Ves lo que te digo? Me bajó mitad de vida Y yo nada bro Triste historia Ahora sí cerdo Mira este Grax se agarra bro Para el que no le tenía fe K-I-K-A-K-S-X Dice yo le pongo Blitz al T-I-L-I-N Así para repartir Más daño Anciano Barra baja 619 Dice entonces No se parece a ti TANCIANDO MARRA MATAS 619 Dice jajajaja ¡Correte Linn, corre! ¡No tengo la 2! ¡Ja, ja! Te la pellizcaste, puerco ¡Guidau ¡Cuidau! Vale, cerdo ¡Ja, ja! Oh, me trago todo el veneno del maganga Porque así soy Uy, pensé que se iba a meter hasta acá Se murió ¿Lo logró? ¿Lo logré? Ya me voy a la bestia Bien ahí, señores Bien ahí, esta se gana Esta se gana con la tilimbro Anciano barra baja 619 Dice ese pinche Grag inmortal Te digo que no es como el miembro Para que veas la calidad de ese Grag Y me ha salvado de varias, ¿eh? El puerquiño, el puerquiño Grag Y otra vez tu puerco ¿No te cansas de morir? Hoy Hoy No, 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 no Hijo de perro Perro Neta que si es inmortal el Grag Bueno, era Ah, me voy a la bestia, bro A ver si voy a cambiar este arco Por Muramasa Y no, no voy a hacer nada Y este Ahorita chequeo que más puedo comprarle Voy a mid Voy a mid, voy a mid, voy a mid, voy a mid Corre, corre, corre Pero así no Ahí está Ahí está ¿Y Maganga? Ahí está Se murió, perro ¿Ves ese Grag se agarra, bro? Así sí Ay, el Scoot Ya ven, me digo que a los tanques no les hago nada ¿Y mata el Grag, qué? Cuidado Bien, Kaimit De aquí vamos para abajo Bien, ahí señores Pobrecito No supo ni cómo se llamaba el desgraciado K-I-K-A-K-S-X Dice yo le tengo respeto a esos condenados scuds De dos manotazos te mata Sí, bro No es miedo, es respeto Pero veste a Arthur ¿Le vale verte la vida? No corras, puerco Ay, no, no es cierto Era broma Corre, corre Corre lo que quiera Cerda Uy, uy, uy Uy, uy, cuidado Cuidado Bien, le invitamos a la BIM A ver si se quieren ir A la próxima partida Un enemigo fue aniquilado Un aliado fue aniquilado Un aliado fue aniquilado Que una buen Semins Espero que te guste el directillo del día de hoy Oye, sí, el heal falta, eh El heal siempre está aquí Y el Steep Nos falta también el Steep, bro Cuidado, viejo Bien, ahí Y ese brother Pensó que se lo iba a quitar Y en él Aquí no hacemos esas cosas Abajo Abajo está fea la cosa, eh ¿Qué pasa con ese Scoot? Pues que no quieren hacer masacra Ahora sí En ahí Necesito ya la Muramasa Para poder matar ese buen A ese buen Arthur Y qué más, qué más Un apretón del Diablo Estaría bueno, ¿no? Oye, sí ¿Cómo dispararía con apretón del Diablo? Comprobamos En cuanto cumpla la Muramasa Apretón del Diablo, señor Ay, esa era casi Anciano barra baja 619 Dice que tal buenas tardes A todos no les apetece coito No, señora cochina Pacu08HG Dice lindas muertes Ahora sí no he muerto, bro Ven, no me distrae el chat No, sí, sí Me estaba distrayendo ahorita Hace rato, sí No hice nada en la jungla Literalmente Pobre Viper Le trolleamos la partida, bro Anciano barra baja 619 Dice nunca haces nada Anciano barra baja 619 Dice pero eso es aparte Anciano barra baja 619 Dice L-U-L-L-U-L L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Que hay, bro L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-E Dice te cuento lo que me pasó hace un rato cuando salí K-I-K-A-K-S-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Yo también quiero escuchar el chisme ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó A ver Ataque Apretón del diablo Y con esto tenemos full crítico Anónimo se ve Que hay brow Panónimo se ve Dice llegó por quien llorabas Anciano barra baja 619 Dice que rico Pues si se te extrañaban Anciano barra baja 619 Dice y la patas Anónimo se ve Dice voy revisa discord Ah que si te mando bro Que tu no las viste Que eres bien chismosa Y que le vas a la América Dice Anciano barra baja 619 Dice GGGGGRRR Necesito la ayuda De Grack bro No me lo voy a hacer yo solo No tengo arco Ya tengo Jálalo Salvadinha viejo Casi me muero bro Vámonos a base La sentí así bro hasta ahí L W X L A L I T O X X C Dice escuché una danza de mi infancia y quise ir a ver y pues me cambié y todo cuando iba por medio camino apagan el ruido y pues me iba a hacer deporte como los viejos tiempos con la gente y todo jajaja cuando llegué vi a unos mamadicimos y me dijeron ven juega jajajaja V le dije si ya vengo voy al baño y me fui jajaja no quiero regalar mi dinero V andaban chetos los hijos de su madre güey Lol te querían hacer otra cosa bro Dice que hueva leer eso No lo están leyendo lo están escuchando Dice ya vengo compare Ya que bro Anciano barra baja 619 Dice te querían violar A ver que dijo el buen gil Ya vengo compare vale compare Yo digo que si me ayudan a hacer el masacra podríamos hacer grandes cosas señores Unidos se puede A ver si el crack viene Con el crack tanqueando se hace esto O quien sea LW X L A L I T O X X Z Dice y pues aquí me tienen mejor darle unas partidas de A o V mejor a jaja V andaban chetos esto se hace A un toque se quedó bro No les estoy diciendo que el masacra pero no se quedan ahí peleando Estresan bro El lol El Jan dice que tiene lag Pero en el Olvídenlo Olvídenlo Si tiene lag pero en el cerebro el pobre Jan No 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 Eh 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 No todavía no salgo bro Anciano barra baja 619 Dice así chicotil Parece que lo podemos robar Anciano barra baja 619 Dice amanecimos bravas Mientras no toque el veneno del malán gato está bien No valió bestia Marta Vamos maga tú puedes La cuadra Eso es todo feo eh Ahí se fueron a regalar estos brothers No 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 Pugigi Pugigi señores Que les puedo decir uno hace lo que se puede Pero así no se puede Marta No puedo Marta Ya van dos perdidas Una ganada Una ganada Dos perdidas Así es esto bro Ayano Koyi barra baja 11 Dice no puedo jugar partidas en clase Para subir en arena Anciano barra baja 619 Dice es que no está el Dream Team Gacho bro Ayano Koyi barra baja 11 Dice que hago Anciano barra baja 619 Dice si no puras wins Bien pues no hay nada Y Viper no creo que quiera jugar Porque ya lo hicimos perder Ah pues Faku si está Invitamos a ver Bueno agregó al ven Faku Para después si quiere jugar Y vamos a darle No ma bro Estaba chida esa partida Estaba casi ganada El Grax salvaba chido Pero no se como Querían matar mucho Y menos objetivos No 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 Lo normal Starlet Anciano barra baja 619 Donut Creed Dice así siempre fue arena Wii Si bro Al principio vas ganando Y de repente Anciano barra baja 619 Dice como el arame en LOL Si es cierto bro Literalmente Vas ganando Y de repente Pum Perdiste Perro Ah me toca bañar a mi ¿Verdad? Pues ya saben Aquí me voy a bañar ¿No? ¿Por qué me toca Jungla y banean al mono No bro Jeje Vamos a jugar con Killen A ver que me dice Lalitox Sobre esto Otro escuta La bestia bro Anciano barra baja 619 Dice que eres noob Dice LWXLALITOXXC Dice yo te digo Que te reporten Antes de iniciar al juego LWXLALITOXXC Dice Glitchcat K-I-K-A-K-S-X Dice como fedear En el minuto 1 Oh la bestia Por un segundo Vi mi placa en legendario Dije ¿Cuál si no lo juego? Ni siquiera Nene A lo jugaba Pero bueno Vamos a dar lo posible LWXLALITOXXC Dice yo me ando enfrentado Contra full tank Es más un iguana Y es difícil Pero la gano Pacu 0 a 8 HG Dice 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 Anciano barra baja 619 Dice Chequen Este truco Solo se puede hacer Una vez Y se llama Como pierden En 3 minutos O menos No yo lo puedo hacer Más veces viejo Eh Anciano Pon la encuesta A ver si Si votan En si se va a ganar Esta partida O se va a perder ¿Tú que sabes hacer Esa vaina? Anciano Barra baja 619 Dice no ando en la Ah no man Si o no Ni pay Anciano barra baja 619 Dice a ver Aguanta Va 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 Aguanto Aguanta chile Bien ahí Creo que ando con el buen Faku Ah si Ando con el buen Faku A ver que tal nos va En la partida viejo Eh No le he subido Los gráficos Porque no me dicen A lo mejor Eso es lo que pasa Man que por gráficos Te imaginas que si Ahí está Bim se fue Si verdad Dijo que ya se iba K I K A K S X Dice pero pon la Encuesta al final Para ver si apostar En ganan o pierden XD Ah no man No es al principio Anciano barra baja 619 Dice si por eso Ya estamos más 18 Semins Que hay Braw Bien ahí A ver si la matan Perro Casi me muero Bro Vieron eso Eso es ser bárbaro Y tener suerte A la vez A ver Compramos esto Vientos viejo Vientos Si se puede Si se puede A ver quien apuesta A ver quien apuesta Señores Ahorita que ponga La encuesta Del anciano Que va por la Lape Bien ahí Anciano barra baja 619 Dice ya la puse Va I-K-A-K-S-X Dice voy a poner Que ganan Porque no tengo Nada de puntos XD Lol Anciano barra baja 619 Dice lee la XD No puedo leer yo Las encuestas bro No se por qué Buenas noches Plasti Bienvenido al directito De hoy Anciano barra baja 619 Dice ya llegó Mi viejo El plastiloca Anciano barra Baja 619 Dice saquen Va En un ratito más En un ratito más No coman ansias Señores No coman ansias Headred 666 Dice va Va Vamos No Iba a sacar La ulti Pero me acrebió A la maga Asquerosa Esa Ni pay A ver Déjame ver Si puedo ver No mira No me deja ver Las encuestas Viejo ¿Ves? Algo que quería checar Pero no No se ve ¿Y las encuestas Se hacen por puntos A fuerzas O Es así Sin puntos Porque no hay nadie Ahora No hay nadie A cae Sx Dice con puntos Oh vaya vaya Nivel de vida Vaz Nadie se fue Abajo torre No hay nadie A cae Sx Dice que lacras Nadie apostó Lol Es que a la mejor No Tampoco le sale A ellos No se Van a apostar De aquí a que termina El De aquí a que termina La partida Vale vale A lo mejor Quieren esperar A final de partida Para poder apostar Agustín Que onda buen ángel Espero que te la pases Viendo en el directillo Anciano Barra baja 619 Dice solo Le puse Que dure Dos minutos Vale vale Si yo venía Por la torreta Dijo Caraja Con el Pero me estunda Esta puerca Ahora si me gana La batalla Y no mas Caraja bro Pensé que si Me alarmaba Pero la La Alice Me stuneo Y me stuneo Creo que estas botas No Así si bro Ya me harté Del ceseo Ademas El killen Va rápido Con la ulti No necesito Tanta velocidad A la bestia Ahí voy bro Ahí voy bro Aguanta LWXLALITOXXXC Dice agradecido Porque no aposté LWXLALITOXXC Dice glitchcat KIKAKSX Dice regálame puntos Lali ¿Quién apostó Nada más Kakashi O como se llama LWXLALITOXXXC Ahí cayó La torreta Nada más Sirvo para tirar Torretas Viejo Que tristeza LWXLALITOXXXC Dice regla 1 De killen Mira siempre el mapa Para que veas Quien tiene poca vida Y vas por él No Pues no hay No hay No hay LWXLALITOXXC Dice no tengo puntos Panahando misión Fuertes revelaciones Bro No tiene punto A la bestia Vamos a ver Si nos podemos Hacer a la Lauriel LWXLALITOXXC Dice Tuve que le pasa Al COD Lo ando desinstalando Y no me deja Esta Tiene virus bro Tu COD Instalando Desinstalando LWXLALITOXXC Dice desinstalando Dice desinstalando Me sale eliminando Y nada No me deja Así le pasó Una vez al anciano Con arena Of valor Bro Dice que se le metió Un billullo Por ahí Fue lo que me comentó El buen ancianín Anciano Anciano barra Baja 619 Dice X2 Jajaja K K K A K S X Dice Es el destino Lali Anciano Barra Baja 619 Dice Y tuve que reiniciar Mi teléfono A fábrica LWXLALITOXXC Dice Creo por jugar Con Link La otra vez Si literalmente bro Vieron eso Me reventé A un Rictor bro Por primera vez Hago esto en la vida Reventarme un Rictor Con Con un Jungla bro Oh lo bestia Estos puercos Tiraron torres Sin estar dentro de Ataquen al enemigo Alice Ah caraja K K K K S X Dice WU Gane En eso estamos bro En eso tratamos Ahí está K K S X Dice O sea Nada Nada Jajaja Bueno Pero si pierdo Pierdes ¿No? Jajaja De cierta manera Tengo que ganar Para que ganes Si pierdes Si pierdo Pierdes ¿No? Jajaja ¿O acaso estoy mal? Oye pues aguanta Chido el killen ¿Eh? K K S X Dice no Alguien ya terminó La encuesta Ah o sea Que la encuesta Tiene que durar De aquí En lo que ¿Cómo? ¿Cómo se tienen que hacer Las encuestas Entonces? ¿Lo que dure la partida? ¿O qué onda? Hijo de puerca Dice el modo Tú El modo Tú Ah entonces La quitó El anciano El ansioso Pues creo que esta Si se gana Señores Pudimos hacer Unas buenas jugadas Con el Y Se reventaron Al 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 Alguien Pudimos hacer Unas buenas jugadas Con el Quillen Ya sé Cuáles son las palabras Que voy a quitar En el bot Que no diga El bot Nada Nada bro ¿Vieron eso? Tenía dos Ultis Activadas A la bestia Hola bestia Esta cosa Está bien Loca Bro Ya vi Por qué Le gusta Jugarlo Al buen Este Lalito Daño Bestial Que se carga Al desgraciado Guacha Eso Hola bestia Bro ¿Viste eso? Hombre Bien emocionado LWXLALITOXXC Dice A KIKAKSX Dice Es que El chatbot Es basado No puedo Evitarlo ¿Qué es basado? No lo hagas Por favor Anciano Anciano Barra Baja 619 Dice Cada día Más basado ¿Qué es basado? Retírense Nada Vamos a ver Si nos podemos Hacer El masacrador KIKAKSX Dice Cada día Más esquizofrénico Jajajajaja Después El chat Ya no va Ya no va Saber Qué decir Ni que no Decir Bro Todo Baneado No Hombre No Sea Cerda Bro No Que Me tendría que haber echado a correr, pero bueno. Le quiero cambiar la voz al bot de voz, pero con tiempo. Bien, vamos a tener un revivir. Bien, señores, bien. Para los que dijeron que cómo perder una partida en 3 minutos, vamos a 16 minutos, bro. ¿Cuáles son, anciano? ¿Qué onda el doy? Espero que te la pases bien. Pero tenías que hacerle la del LATAM de celular y cartera, o sea, de espaldas. No, mamá. Ah, la bestia. Y, pues, así salió. Vámonos. L-W-X-L-A-L-I-T-O-X-X-C. Dice, jajajaja. Pues que, Gigi. Anciano barra baja 619. Dice, te toco, puro bot, por eso duraste. Ay, ajá. Si escogieron bien y todo el show. Fue limpia, señores. Fue limpia esta ganada. Fue chido el victory, eh. Después de como 4 defeat. Un victory. Ya era tiempo. Bien, 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 bien. Agua, hace MVP el crash, eh. Cuidado. Me lo robó. Nada, no es cierto. MVP el Benfaku. A ver, vamos a ver si podemos invitar a... No, no podemos. No, pues, a nadie podemos invitar ahorita. Así que... Le voy a dar así. Carrito Faku, ¿vieron? Con el pulpardo. El Faku que sigue calculando. Y le damos. A ver, ¿qué que hay? Nada. Otro vasito de coca, por favor. Me compré una coca y una sopa para aguantar la noche. Ustedes llegan, ¿cree que sí se pasa? Ah. ¿Me toca bañar? No, sí. Mago, llue. Afuera de las llue, señores. Afuera de las llue. Tienen un Valgain. Eh, el Maverick lo conozco. El X-Maverick. Pacu 0-8-HG. Dice, la jugamos bien, jajaja. Simón. A ver, ¿qué me dejan? Si tirador o jungla. Vamos a ver. No. ¿Tenemos jungla que estará? A ver. No sé si Tara sea J-Geo, ¿no? No, es solo ney. Canónimo se ve. Que hay brau. Canónimo se ve. Dice buenas. Gana mi buen heal. Ya por fin regresaste. ¿Quieren que le demos a un lolcillo? Podemos darle. Pero no sé. Ahorita vamos con el monaco. ¿Por qué no me recuerdan subirle los diásticos? Anciano barra baja 619. Dice que ricas patas, fíjate. Las del mono, di. Pero el crush tiene ocho patas, bro. Bro. Wechate eso. El crush con ocho patas. Canónimo se ve. Dice, tenía un video de patas, pero está muy pesado. Canónimo se ve. Dice, ahora lo acorto y lo mando. Anciano barra baja 619. Dice Unu. Anciano barra baja 619. Dice Troste. ¿Y si le quito? No, es que si le quito lo de que diga los nombres, no voy a saber quién lo dijo, ¿verdad? Y luego me confundo bien sabroso. Ahora, ¿por qué no vuela al mono? ¿En otras partidas lo he visto volando? ¿O era bug? Ahora ya como que camina a cuatro patas, bueno a tres, por el bastón. Bien, aquí hacemos el rojillo primero. ¿Por qué necesita ayuda? Ah, porque la Violet se fue a otro lado, ¿no? Valiéndole queso. La vida. Pero el Valkin también fue para allá, ¿no? Es que en si cree se fue a la... Se fue a la... A la solo lane, bro. Canónimo se ve. Dice PQ, el calamar está en top. Correcto, el calamar es el que está mal. Pocoliche Hugo. Que hay brau. Pocoliche Hugo. Dice buenas. Se entregó solo ese vato. Yo no quería, pero se murió. Ah, pobrecito Sile. Andaba bien emperrado. Dije, bueno, está un toque. ¿Por qué no lo crevillamos? Si se murió, perro. Ven ahí. Ah, por eso se fue por allá. Porque Tara no fue a su línea, bro. Ahora todo tiene sentido. ¡Oh, lo bestia! Qué buena ulti, eh. No te vayas, Tule. Bueno, sí, mejor vete, bro. No tienes vida. Bien, un dragoncillo para la bolsa. Aquí vamos por el rojo. Un enemigo fue aniquilado. Cientos, bro. La Tara que anda robando jungla. Eso me agrada. Ah, por eso el Sile andaba bien emperrado. Porque le robaron jungla literalmente, bro. Y el Sile sigue enojado, eh. Vamos a ver si le podemos hacer para la Tara. Buarísimo, bro. Ah, me quería hacer masacra, pero mejor no. Ahí está el Artur de chismoso. Quería ver qué tanto le bajaba al Artur, pero... ¡Oh, lo bestia! No, pues, bye. No, pues, bye. Eh, pues es que no me estoy haciendo la build mágica. A ver, este. Correcto. Puro crítico, señores. Puro crítico. K-I-K-A-K-S-E-X. Dice, ya volví, fui a pedir una pizza rata diamante. Un rata diamante. Anciano barra baja 619. Dice, invita. K-I-K-A-K-S-E-X. Dice, oye la apuesta, nadie la terminó, X-D. ¿Sigue activa? Se peta a ti, oh, bro. Compramos otro guantecillo. No ha farmeado nada el pobrecillo, bro. Anciano barra baja 619. Dice si se terminó, X-D. Pero ya no vi el resultado, bro. No puede andar recibiendo su pizza, bro. Tu corretta puede destruir. Soy el rey del mundo. No, de todo el universo. Ata. K-I-K-A-K-S-E-X. Dice, ahí me sigue apareciendo. ¿Lol? ¿No será de la de ahorita? Puede ser. Bueno, tengo que estar limpiando la línea de Tara. No puede estar en su línea. Está muerta. Pero es que no quiero que me avancen toda la mendiga línea de este lado. K-I-K-A-K-S-E-X. Dice, deja, vuelvo a entrar. Ay. Ay. Anónimo se ve. Dice, es a Violet en el chat XD. ¿Qué dijo? Oye. Mi azul, perra. Y si se lo hizo. Anciano barra baja 619. Dice, arroba, anónimo, se ve, X2. K-I-K-A-K-S-E-X. Dice, ahora ya se quitó. Dice, cuando acabe contigo. Por lo bestia, pobrecillo. Se lo torcieron bien como cheto, eh. Viene por mis huesos esa... ¡Ah! ¡No! Y justamente iba a avanzar el 2 ¡Ah! ¡La bestia! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Qué buena ulti sacó ahí! Pero pues Se lo reventaron por loca El Cilio está hasta la aberta de la tara, bro Le robó y le robó a la jungla Y la viola es jungla ¿Hubieras escogido jungla? ¡Violet! ¡Literalmente! Si tanto te gusta junglear Pues hazte la jungla, viejo A ver, vamos a esperar algo en Valgai ¿Cómo? Sí, perdona, sí, bro Se está llevando todos mis buffos y toda mi farm Que una buen Ryuketsu Bienvenido al directillo Esperemos que te guste Y aquí le seguimos un rato Ryuketsu Dice que tal Weón, es que no puede limpiar su línea tara Literalmente Literalmente Dice como que la Violet no tiró ni una torre de su línea Ahí va Lo que me preocupa es que no limpia tara, bro Se la pasa farmeando jungla D barra baja STIB Que hay, bro D barra baja STIB Dice buenas Y siguen sin limpiar Anciano barra baja 619 Dice taarabesto JG oculto Es lo que veo Pensé que me iba a jalar el desgraciado, pero no Eh, mi bufardo Ese Valkin está solín, solito, solardo, eh Y fue el hijo de azul Puerca que me robó el azul Recuperado mi azul Pobrecito Ha llegado a mi siempre a morir No, hombre, no Va a vaquear alguien, no, ¿verdad? Dice XD deleteado Ah, no se llega la tara Vino a mis manos a morir, bro A ver Mira, ese Valkin está otra vez solo Dice fue venganza Canónimo se ve Dice más tarde sale un code Va Ah, pues, cuidado Cuidado, eh, con Valkin Porque en cualquiera te despistas Y No trae la build mágica Que es lo bueno, pero bueno Bestia, se murió el buen Ah, me traigo otra vez la ulti de esa cerda Hijo de Puerca No me deja nada, bro Vete a la bestia, Violet Ojalá y te coma un burro Ahí está Muramasa Y aquí el ítero en secreto El prohibido La bestia No, me metí mal Corre, corre Corre, perra, corre Hijo de Puerca Idiota Tarra La Mau Es este Hanónimo se ve Dice xddd Anciano barra baja 619 Dice Tarra xd So trash Es alemán La violete Cuidado Anda trasheando a todos Anciano barra baja 619 Dice Tarra de cerveza Hanónimo se ve Dice desail que se calle el orto Anciano barra baja 619 Dice Rico Ándale por Puerca Y la violete le pone ¿Qué? Te mataron por me, cabro ¿Para qué te vas contra los 5? Para eso solo yo Consiste encontrar a uno Solardo Pero no van solos Bro, ya están ahí Con el méndigo crack Se murió Literalmente cuando compraste Tu pizza Que asco bro A ver Vamos a ver Si podemos matar Al buen Valfin De eso se trataba Viejo De esto estábamos hablando Señores Ya solo sobra Hola bestia Bro Pensé que estaba muerto Pero no Bien ¿Y la Tarra? ¿Dónde está la Tarra bro? Hola bestia Bien Ahí la Tarra Les digo que mejor se retiren Y que nos hagamos El masacrador Anciano barra baja 619 Dice compro una pizza Mi padre que me abandono Nada más nacer ¿Qué pasa Kika? No me regalas un pedazo de pizza Lol Eso es triste Pero cierto Lo ponemos en la línea Donde hay más este Kika AKSX Dice Nel No mate Rompió tus sueños Anciano ¿Ya vieron por qué El anciano Ahora es así? Porque nadie le compartió Un cachito de pizza Bro Te acordarás de mí Cuando acabe Contigo Hola bestia Menigo Arthur Buena esa calamardo Creo que esto es un GG Anciano barra baja 619 Dice me dieron su tesorito Anciano barra baja 619 Dice menos pizza Eh cuidado Con la Violet Que va por la Mega Bro Bueno esto evidentemente Es un buen GG Ahí la Tara Que está haciendo lo posible Por ya querer ganar Kika AKSX Y G Fucking G Señores Dice es que Violet Best Waifu Por eso G Fucking G Señores ¿Cuánto llevamos de directo En Una hora? Aguanten Ahorita ponemos el El bolsillo Llevamos una hora apenas Anciano barra baja 619 Dice Violet Best of Lamer Ahorita ponemos las otras Bro Anciano barra baja 619 Dice una hora No MMS Ya son dos horas Ah si dos horas Ahorita en tres Ponemos un bolsillo Aguanta Aguántate Aguántate Ahí está el buen Steve Ya le entró A ver Deje ¿Qué iba a hacer? Acuérdense Iba a hacer algo así Pacu08HG Dice buenísima KIKAKSX Dice no te lo voy a negar Si me pongo bien tóxico Jugando Violet Anciano barra baja 619 Dice activo salto del tiempo De una hora Ah lol Oye También estaría bien eso Poner en puntos eso En la de recompensas por puntos Poner saltarte una hora De tal juego Para iniciar el otro Estaría buenardo Anciano barra baja 619 Dice se confirma Que todos los que juegan Violet son Tills 7000 monedazas bro Ya casi para otro héroe Dentro de un año Consigo otro héroe señores Cuidado Nomás KIKAKSX Dice pero ser flamer Me da poderes Ah si Que poder te da El buen Steve Bajo otra vez a diamante Yo lo vi ahorita en En veterano Que pasa ahí Steve Yo te vi en veterano D barra baja D barra baja STI Dice cosas de la vida Una cosa llegó a otra KIKAKSX Dice de aventarle la madre Al primero que se me cruce En el camino A ver a ver Eh Oh oh Tenemos aquí un problema Ya que tenemos Dos este soportes Anciano barra baja 619 Dice Chico Furias No yo quería ser tirador Steve Que has hecho Me quitaste mis sueños ¿Dónde está el mago? No pues Ya no Ah mira Un mago crash Vamos a ver si ahora si No la podemos rifar Con Latiline Hola bestia vieron Escogieron bien rápido Todos Que clase de De magia es esta El Jorn fue el único Que tardó en escoger ¿No? No creo ¿No? Porque se tardó En elegir el Jorn Y en banear también Se tardaron en banear Además cuando son bots Siempre salen todos Con la ficha legendaria Bueno se traen a sus Mines Por así decirlo Y o moradas No azules Miren estoy con puro diamantino Lol Ahorita carriada de los diamantinos Señores Se viene Se viene Al step que la dejaron De soporte Según el Se igual Se la ley Dice Violet Iguala Se tanquea Todo el lore De ov Así Pensé que íbamos Contrar una Violet Me engañaste ¿Por qué hay un panda Aquí? K-I-K-A-K-S-X Dice bueno al principio ¿Qué más? K-I-K-A-K-S-X Dice después se volvió la villana X de Dede Lol De buena villana Nunca había hecho esto en mi vida De irle a quitar un buff al jungla Así que lo siento bro El chat que me viene a interrumpir Como siempre Ahí está No Steve No mueras No pues no lo cancelo Ahí está Ahí está Bien, un dragoncillo pa' la bolsa K-I-K-A-K-S-X Hice así que solo quedo yo Cuéntame de tu vida y tus cuentas bancarias Mmm, mis cuentas bancarias